5 y 25 de la madrugada de este jueves 27 de junio comenzamos ahora con la prensa nacional iniciamos con el decano el listín diario que dice que hay una tragedia una auténtica tragedia nacional en el editorial es el título del editorial del periódico listín diario dice casi 600 muertes por accidentes de tránsito en los primeros seis meses del 2024 aviones y soldados en activo patrullaje en activo patrullaje fronterizo esa es la foto principal en la frontera de la república dominicana y haití se elevan a 151 por ciento los contagios de kobe en una semana además el map que es el ministerio de administración pública pide no usar buscones en las oficinas públicas fallido golpe de estado en bolivia sólo tenemos más adelante las internacionales y esas son las informaciones más importantes en la portada de hoy del periódico listín continuamos con el hoy con el periódico hoy niños de república dominicana imparables no que en colombia y van a ser finales semifinales júbilo y alegría dice franklin mirabal ver a nuestros niños triunfar tiene contento a todo el país la semifinal será república dominicana versus venezuela este viernes a las dos de la tarde que pierda queda eliminado el ganador pasa a la gran final se trata del torneo latino de pequeñas ligas que auspicia precisamente el banco de reservas y franklin mirabal lidera esta contienda que bueno mayo economía crece 4.3 por ciento de enero a mayo sube a 4.9 por ciento la economía dominicana creció durante el mes de mayo en 4.3 por ciento y durante el periodo de enero mayo llegó a 4.9 por ciento informó ayer el banco central de la república dominicana el gobierno dominicano repudia intentos de golpes de estado en bolivia en el almuerzo del grupo corripio de comunicaciones corripio hace falta una legislación más contundente para perseguir y sancionar los delitos contra el medio ambiente dice el prestigioso economista y ministro de medio ambiente y recursos naturales miguel seara jaton que dice que también es de primer orden la educación y sensibilizar a la gente sobre la importancia de proteger y cuidar los recursos naturales también la corrupción señor seara jaton grupos militares fracasan en bolivia en intento de golpe de estado bolivia se vio sacudida y el miércoles por una masiva movilización militar frente al palacio de gobierno lo que las autoridades describieron como un intento de golpe que mantuvo en vilo el país por varias horas hasta que el general presuntamente detrás del despliegue del ejército fue detenido las reformas propuestas por el gobierno buscan elevar la calidad de vida de la gente y mejorar la estructura fiscal nuevo domingo sabio aguas residuales y cañadas y basuras es un reportaje del periódico hoy se duplican los casos de kobe 19 de 379 a 784 la música les corre por las venas y esta tarde subascos aislados con en regiones esos son los titulares del periódico hoy veamos que tiene el caribe dice que el banco interamericano de desarrollo llama la atención por pérdidas en el sector eléctrico además primer ministro de haití visita base de fuerza keniana y pide paciencia estamos hablando del señor garry con ile que es el nuevo primer ministro de ese país visitando las tropas de pacificación en ese país además impacto devastador por posible cierre de falcón do 80 por ciento de la población acepta vacunar a menores en la república dominicana banco central dice que la economía crece en 4.3 por ciento en el mes de mayo preocupa en santiago aumento de mujeres en drogas y ocho fechas claves en la que vencen los periodos órganos extra poder fracasa un intento de golpe de estado en bolivia eso fue de la información más importante ayer a nivel internacional eso lo tenemos más adelante ahora continuamos con el día en el periódico el día el rey león se cumplen 30 años de su estreno dios mío la mi pymes genera más de tres millones de empleos en el país gobierno busca la formalización de todo el sector en foto de portada fracasa bolivia golpe de estado un tanque con militares fue lanzado cierre sobre las puertas del palacio en bolivia tras repudiarse la destitución del comandante del ejército y se pidió nuevo gabinete pero después se retiraron en un intento de golpe de estado que fue rechazado mitos sobre vacunas elevan riesgos brotes de enfermedades expertos atribuyen a desinformación y falta de conciencia retroceso en prevención de afecciones que estaban controladas combatir delitos ambientales estaría ardua en el almuerzo del grupo corripio miguel seara jaton insta población cuidar recursos naturales informe economía creció 4.3 por ciento en mayo según el banco central y senado decidido a aprobar el código penal esos son los titulares del periódico el día veamos que tiene diario libre que dice que el código penal vuelve a la palestra pública en el senado aprobación en primera lectura trae nuevos cuestionamientos y exime a la iglesia o las iglesias de responsabilidad penal corrupción prescribe intento de golpe de estado en bolivia en las internacionales porque sectores piden eliminar las pruebas nacionales además diputados no han reportado sus gastos elía hable con pacheco funcionarios incumplen ley de libre acceso y finalmente más de 60 excavaciones ponen en peligro a los capitaleños yo conozco solamente en el naco como 25 las informaciones en el periódico el diario libre continuamos con el nuevo diario en el periódico el nuevo diario en foto de portada y en portada del banco central el informe economía creció 4.3 por ciento en mayo pese elecciones e incertidumbre sobre reformas además en los primeros cinco meses de este año se aprobaron 382 proyectos de inversión pública eso lo dice precisamente el ministro de economía planificación y desarrollo pavel iza contreras aprobación de proyecto código penal en y en primera lectura genera debates entre los legisladores que eso es importante además a república dominicana condena intentos de golpe de estado en bolivia repudia violencia de militares también información deportada la juventud sector es vulnerable ante una reforma fiscal según economista de la fuerza del pueblo arithi escuder propone reforma tributaria que fortalece el sistema impositivo república dominicana y fish rating ratifica la fortaleza financiera de seguros reservas esos son los titulares del periódico el nuevo diario veamos que tiene siete días dice que la economía dominicana registró un incremento un crecimiento interanual de un 4,9 por ciento en los primeros cinco meses o sea de enero a mayo detienen al general juan jose suñiga que encabezó el intento golpe de estado en bolivia don freddy esas son las informaciones más importantes en la portada del 7 días punto com punto de ahora sí concluimos con proceso proceso líderes mundiales condenan movimientos militares en intento de golpe en bolivia padres favorecen eliminación de pruebas nacionales y realización de pruebas profundas a profesores además abogados apla oye esto o sea que no hay que no evalúen a los estudiantes sino a los profesores al barazo abogados aplauden aprobación nuevo código penal yo conozco gente que para que sus hijos no cojan la prueba son capaces de cualquier cosa abogado aplaude aprobación nuevo código penal sublevación militar en bolivia tras la sustitución de la comandante en el ejército golpe de estado desde asamblea oea en paraguay almagro se solidariza con gobierno boliviano y condena acciones del ejército y con farmacia del pueblo vacías el gobierno anuncia para septiembre inversión superior las mil millones de pesos en medicamentos también para hospitales economía dominicana crece 4.3 por ciento en mayo acumulando una expansión promedio no interanual de 4.9 por ciento lo chulo el caso que el hombre este de farmacia del pueblo aspira a la presidencia estos son los titulares del periódico proceso punto com punto de o nos vamos a una pausa comercial venimos con deportes e internacionales no interanual de 5 millones de pesos y no interanual de 6 a partir de 4 1 1 a partir de 5 millones de pesos en el país pero suficientemente no interanual de 6 a partir de 15 mil millones de pesos por ciento en el año 12 oigual de 6 a partir de 16 mil millones de pesos y por ciento